Música Empezamos con VDB, un nuevo programa de MSD Animal Health en el que haremos entrevistas personales, cercanas, y por qué no decirlo, también algo informal, vamos a liberarnos de tanta formalidad e institucionalidad. Y sobre todo nos vamos a entrevistar con expertos del sector de la sanidad animal para que conociendo su día a día también entendamos los mejores consejos para saber lo que está pasando hoy y cómo prepararnos para el futuro. Hoy estamos con Cristina Muñoz Madero, miembro de la Agencia Europea del Medicamento y, para decirlo exacto, jefa del área de preclínica y eficacia clínica de la Agencia Española del Medicamento. Y a su vez responsable y coordinadora del PRAM, el Plan Nacional de Reducción de Antibióticos. Cristina, vamos a ponernos en contexto. Llevamos años trabajando con el concepto de One Health, en el que la salud animal, la salud humana y el medio ambiente están completamente integrados cada vez más y la colaboración entre los profesionales de la salud de ambos lados pues es cada vez más importante. La figura del veterinario para garantizar la salud pública también es cada vez más importante. Pero en un proyecto así, ¿cómo se ve? Es fundamental y es una pena porque el papel que tiene el veterinario en salud pública es un papel que a lo largo de los años se ha ido olvidando y es un papel fundamental. Los veterinarios somos garantes de poner en el mercado alimentos sanos y somos garantes de mantener a los animales con salud. Las enfermedades se transmiten de un lado a otro, entre los distintos ecosistemas, no hay fronteras, y el veterinario tiene un papel fundamental como garante de salud pública tanto desde el punto de vista de la alimentación humana como de la salud, la sanidad de los animales. ¿Y llevamos ya, cuántos años llevamos con el Plan Nacional desde 2000? El Plan Nacional, el primero, se aprobó en el año 2014. Empezamos en junio de 2014 a trabajar con él. Y el segundo lo hemos aprobado ahora en enero del 2019. Ya grandes resultados con, por ejemplo, la reducción de la colistina en el sector porcino en más de un 95... 3%, estamos en el 93%. Y 99% en avicultura. Eso significa que cada vez tenemos una mayor responsabilidad de tener un buen uso de los medicamentos y eso conlleva también tener cada vez más preguntas, unas preguntas más específicas. Y por eso hoy estamos aquí para solucionarlas, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera pregunta en la que nos han hecho, que tienen dudas sobre la normativa. La normativa legal que está en vigor ahora mismo y también entender quién va a supervisar. ¿Cómo va a ser ese proceso? Hombre, es normal que haya dudas porque acabamos de aprobar la nueva normativa veterinaria. Son tres reglamentos. Uno de medicamentos veterinarios, el número 6. Otro de piensos, que es el número 4. Y luego el 5, que modifica un reglamento europeo donde quita todo lo referente a la parte veterinaria del reglamento por el que se fundó la Agencia Europea del Medicamento. Bien, estos los hemos adoptado este año en enero, pero eso no significa que estén en vigor. Siempre que se adopta una legislación en Europa, entra en vigor al cabo de un plazo que establece la comisión. En este caso, va a entrar en vigor el 28 de enero del 2022. Ahora se están desarrollando todos los actos jurídicos. Entonces, ¿qué legislación se tiene que aplicar en tanto en cuanto llega ese 28 de enero del 2022? Pues la que tenemos hasta ahora. Tenemos que estar preparados. Exacto. Lo que pasa es que la estamos modificando para que ese 28 de enero sea un día más y no un día donde nos cambie la vida a todos porque tengamos que hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho. Claro. Sobre todo, y también ir entendiendo poco a poco mediante formación, comunicación, todos estos cambios para estar, pues eso, que no sea un día de repente que nos vuelva locos. Es imprescindible que la gente sepa lo que trae esta nueva legislación, que básicamente lo que trae es una nueva forma de usar los medicamentos. Lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. Y dentro de estos, sin dudarlo, es una revolución en el uso de los antibióticos. Hombre, carga mucha más responsabilidad en el veterinario clínico, pero también en las autoridades. Nos identifica cada uno unas responsabilidades para, entre todos, conseguir un uso más prudente de los antibióticos. Cuando hablamos de responsabilidad del veterinario, de todos los veterinarios, animales de compañía y clínicos en ganadería, ¿verdad? Vamos a ver, en el uso prudente de los antibióticos es que no se distingue. Da igual que estés en clínica de pequeños animales que en animales de producción. Desde luego que lo que tienes que hacer son cosas diferentes, en el sentido de que en animales de producción se trata más de un tratamiento en masa, de un gran número de animales, y sobre todo, además, es el concepto de producción de alimentos sanos. Mientras que en pequeños animales es una responsabilidad importantísima. Es muy próxima a la clínica de salud humana. Tú estás tratando mascotas, que es una parte muy importante dentro de las familias. 40% de las familias en España tienen una mascota. Dos de cada cinco. Pero mira, hace poco me hacía un veterinario de pequeños animales una pregunta. En humana, si se aísla una bacteria multiresistente, a ese paciente se le aísla y se lleva un control. Y ella me dijo, ¿qué hago cuando en un perro aíslo una bacteria multiresistente? Se lo devuelvo al dueño. Y ese dueño lo lleva a casa. Y eso se va transmitiendo por contacto, porque el perro lame al niño, etc. Con lo cual, el veterinario de pequeños animales tiene una responsabilidad importantísima en usarlos bien para, precisamente, evitar esa transmisión a través de las mascotas, sin dudarlo. Durante de la salud de la familia. Exacto. Como un pediatra o como un arqueólogo. Exacto. Es un concepto más próximo a salud humana, sin dudarlo. Le voy a hacer una pregunta también muy específica sobre la prescripción ordinaria. ¿En qué ocasiones se ha de aplicar esta prescripción? Bueno, la ordinaria y la excepcional. ¿Cómo se hace la de fuera de etiqueta? Tenemos varios tipos. Ahora mismo tenemos varios tipos de receta, pero, digamos, dos grandes bloques. Prescripción ordinaria es la que tienes que hacer cuando tú recetas un medicamento en las condiciones en las que ese medicamento está en el mercado. No diferencias nada, no modificas nada y lo administras tal y como te indica, la información que va incluida en el producto. Cuando hacemos la extraordinaria, podemos tener dos casos. Uno es lo que conocemos como cascada. No tenemos un medicamento para tratar a ese animal, a esa especie, en esa indicación. Entonces, nos dan una serie de opciones, pero siempre tenemos que hacer una prescripción excepcional, porque vamos a usar un medicamento en condiciones diferentes a lo que nos dice el sumario de características. Otra posibilidad. Vamos a usar, tenemos un medicamento registrado para esa especie en esa indicación, pero, por razones que deben justificarse, cambiamos dosis o cambiamos vía de administración. Tenemos que usar también una prescripción excepcional. Y luego, otro tipo de receta independiente, que afecta fundamentalmente a los de pequeños animales, que son las denominadas recetas específicas de estupefacientes, hablamos en general de opiáceos, que esas están reguladas en un real decreto específico, que es el 1675 del año 2012, donde te dice exactamente quién tiene que recetar, por supuesto, el prescriptor veterinario, cómo lo tiene que recetar, te da un modelo de receta, y quién tiene que declarar esa receta, que es el farmacéutico siempre. No se pueden dispensar de otra forma. Muy interesante lo de los opiáceos, porque es también una de las grandes dudas, igual que la del botiquín. ¿Cómo se legisla ahora el botiquín veterinario? Realmente, la legislación del botiquín veterinario, en el 109, lo único que te dice es que en casos de emergencia se tiene que permitir a los veterinarios tener un arsenal de medicamentos que ellos justifiquen que necesitan para la acción clínica que tienen que desarrollar. Pero luego, el desarrollo de cada legislación se hace a nivel autonómico. Y entonces, por supuesto, tenemos un caos impresionante. Tenemos 17 legislaciones diferentes, donde cada uno tiene que poner su punto específico, que le diferencie del que tiene al lado, con lo cual, realmente, es bastante, digamos, variada la legislación que tenemos del botiquín. Pero, en cualquier caso, lo que sí es común a todos es que ese botiquín se tiene que declarar a las comunidades, se tiene, cada vez que se usa, hay que hacer una receta denominada de no dispensación, para demostrar que vas usando el botiquín que tienes, y luego, ya dependiendo de la comunidad, hay que hacer una serie de declaraciones o no específicas. Por lo tanto, está permitido tener un botiquín legislación autonómica. Ideal sería poder estandarizar, ¿verdad? Sería lo ideal, como en la mayoría de las cosas, y tener una sola legislación, que, además, los veterinarios que trabajan en dos comunidades autónomas, pues tienen la complicación añadida de tener que llevar distintas legislaciones en 20 kilómetros de diferencia, que es así.